Durante el mes de diciembre aumenta la comercialización del pinavete de forma ilegal. Hoy continuaron los operativos para decomisar árboles en diferentes puntos de la venta de la ciudad. Como resultado de las acciones en la zona 4, se decomisó gran cantidad de ramillas y árboles de pinavete. Además se capturaron a dos personas, quienes comercializaban a pesar que es prohibido, ya que es una especie en peligro de extinción. Lográndose la aprehensión de los señores José Armando Locón Hernández de 39 años y Gustavo Adolfo Ordóñez Hernández de 21, así como se dio la incautación de 22 árboles ilegales, 45 tilancias, 6 coronas y una cantidad todavía no cuantificable de ramillas y que está pendiente del avalúo que realizará el CONAP. Gracias.